Bueno, vamos a comenzar con las palabras de bienvenida para después dar lugar a la conferencia del Dr. Gustavo Linn Fribello Mi nombre es Virginia Manzano, soy la actual directora de la sección de Antropología Social y en ese sentido quiero darles las bienvenidas a todos y a todas y manifestarle tanto mi alegría como la del comité organizador por la presencia de todos ustedes aquí en las novenas jornadas de investigación en Antropología Social y se trata de jornadas que fueron creadas inicialmente en el año 2003 como una instancia de formación de jóvenes de investigadores de la sección de Antropología Social pero con el tiempo se han ido transformando, se fueron generalizando como jornadas de Antropología Social de toda la sección y esto tuvo que ver y está en consonancia con las políticas de ciencia y técnica del año 2003 al año 2015 que han favorecido la consolidación de equipos, de programas, las políticas de formación que dieron una tonalidad particular a estas jornadas y por la magnitud que tienen actualmente las jornadas ahí quiero agradecer especialmente a todas las personas que han trabajado durante un año para ir cuidando los distintos detalles y que todas se puedan sentir lo más confortables posible en este proceso en especial quiero agradecerle a Hernán Morel que es el secretario académico de la sección de Antropología Social que está allá Hernán y el coordinador general de estas jornadas por todo el compromiso, la dedicación permanente a lo largo de este año para que estas jornadas lleguen a su término y por su saber hacer y por su saber hacer respecto a todos los detalles necesarios que hacen falta para que esto llegue a su término y con éxitos obviamente si hay errores no se asumiría yo como directora de la sección pero fue realmente invalorable la colaboración de Hernán a lo largo de todo este año también quiero agradecer a la comisión organizadora de la jornada si bien ustedes van a encontrar los nombres de ellos en el programa igual me gustaría nombrarlos por el reconocimiento hacia ellos y hacia su labor también a lo largo de este año en las distintas tareas que hacen a esta preparación Adrián Cowerwell, Brenda Canelo, Carolina Cresco, Juan Enchenma, Florencia Girola, Marcela Brax, Carolina Seordia, Diego Zenobi, Cecilia Benedetti, Mariana García Palacios, Natalia Castelmovo, Santiago Sorroche, Julieta Infantino, Greter Thomas y Carla Villalta a todos ellos gracias también por la colaboración quiero agradecer a los trabajadores no docentes de la sección de Antropología Social que han intensificado su labor en esta última semana y especialmente a dos de ellos es a Marcelo Pautazo que nos ha ayudado con todo el diseño de la página, de los certificados que es una labor muy meticulosa y permanente y con Kelly Pereira que ha coordinado todo lo que suponemos que nos hace falta en una jornada con un break y todo el día a día de estos tres días que vamos a convertir juntos también quiero agradecer a los 26 grupos, a los coordinadores de los 26 grupos de trabajo que están funcionando en su primer año en las jornadas a todos los participantes, a los comentaristas y especialmente a los participantes de universidades o de institutos que no son de nuestra facultad y que confían que este es un buen espacio para difundir los alcances de sus investigaciones y de los conocimientos que hayan logrado también agradecerle a la Comisión Ejecutiva quiero también expresar un profundo agradecimiento a nuestras y nuestros invitados internacionales y locales por sus trayectorias académicas, por su involucramiento social y político y por los aportes que han venido haciendo a la antropología realmente nos honran con su presencia y seguramente a partir de sus conferencias y sus intervenciones en mesas redondas nos abrirán nuevos caminos para nuestras indagaciones y nuestras investigaciones están aquí presentes el doctor Gustavo Luis Ribeiro la doctora Elcida Rita Ramos y el doctor Cristian Simonetti así que especialmente les agradezco a ustedes el apoyo institucional para concretar estas jornadas es sumamente valioso e irreemplazable en ese sentido le agradezco a Mabel Grimberg la directora del Instituto de Antropología quien hasta hace un año también era la directora de la sección de Antropología Social de nuestro instituto justamente el reconocimiento de Mabel como presidenta honoraria de estas jornadas tiene que ver con eso, con reconocer su labor al frente de la sección a lo largo de todos estos años también quiero agradecer a Alejandro Tamendi que es el reciente secretario académico del instituto por su excelente predisposición y colaboración a lo largo de toda la preparación de esta jornada y por supuesto quiero agradecer a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras doctora Graciela Rodade en primer lugar por el apoyo de la Facultad a la concreción de este evento pero más allá de eso, por el incentivo permanente de Graciela hacia todos nosotros para no claudicar en la defensa de la educación pública gratuita y de calidad que a lo largo del último año esto nos ha insumido varios frentes por un lado acciones colectivas de las más diversas como participar de comisiones parlamentarias, movilizaciones, abrazos volanteadas en centros públicos de caballito y al mismo tiempo la lucha por la educación pública también es mantenernos en los institutos seguir apostando a la investigación, a la extensión y a la enseñanza como los tres pilares de nuestra universidad agradezco también los subsidios recibidos para poder llevar adelante estas jornadas del CONICER y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y también el apoyo que nos ha brindado la Sociedad Argentina de Antropología para poder desarrollar de manera pronta los gastos que consume este tipo de jornadas así que va mi reconocimiento a su tesorera Mara Basile que ha sido un apoyo sustantivo a lo largo de todo este año por último, a pesar de la continuidad de estas jornadas jornadas que se vienen realizando desde el año 2003 como les comenté que inicialmente querían reunir a jóvenes en formación se han producido distintos cambios desde esa época hasta la actualidad que merecen ser señalados en primer lugar, como les comentaba en el año 2017 yo asumí la sección de Antropología Social y la dirección de la sección de Antropología Social y este año ha sido un año de encuentros de reconocimientos, de seguir fortaleciendo una agenda de trabajo común e inclusiva y esto no es a veces una tarea fácil en el contexto que estábamos señalando para la universidad y la educación pública no es fácil porque desde las últimas jornadas de Antropología Social las octavas jornadas que fueron en agosto de 2016 hasta ahora los procesos y las transformaciones que suponíamos que se avecinaban con una nueva agenda neoliberal agresiva en nuestro país empezaron a tomar nombre y cuerpo en diciembre de 2016 ya nos anoticiamos de que muchos jóvenes que venían trabajando con nosotros en los distintos equipos de investigación se bloqueaba su posibilidad de ingreso a la carrera científica en CONICER y en ese sentido también quiero reconocer la labor silenciosa que vienen haciendo nuestros colegas y en las distintas comisiones de evaluación de CONICER para defender que está Ariel hoy presente pero también a Mónica y a María Rosa en promociones que vienen luchando para defender lo poco que todavía nos queda dentro de CONICER y no seguir retrocediendo y por otro lado este año se ha aprobado también un presupuesto donde recorta aún más el presupuesto para ciencia, técnica y educación hay compañeros no solo los jóvenes sino compañeros que estaban próximos a la edad de jubilarse donde su angustia los está llevando a decisiones de quizás adelantar su edad jubilatoria para no sostener una nueva reforma previsional que podría afectar su futuro y todo eso atenta contra el trabajo de planificación de los equipos a la par las personas con las que nosotros trabajamos las antropólogas y los antropólogos en nuestros trabajos de campo en nuestras tareas de antropología colaborativa o de antropología más o menos clásica han sido durante estos últimos años objeto y blanco de políticas represivas muchos de ellos están encarcelados otros han sido asesinados y otros han salido a pelear sus derechos en situaciones de máxima peligrosidad y justamente como sección o a nivel institucional una de nuestras responsabilidades es también en esos contextos cuidar a los antropólogos y antropólogas que están interactuando con las distintas poblaciones que también están en peligro por todo esto creo que la sección que estamos aspirando a construir cotidianamente y diariamente es aquella que se va a hacer en el encuentro en la inclusión en los afectos en el buen trato en la cordialidad en esa serie de atributos centrales para poder construir un marco institucional sólido para la investigación un marco institucional que nos siga posicionando en la pelea por recursos que sigamos visibilizando la producción de la sección de antropología social tan sólida y de tan larga trayectoria pero para construir ese marco es fundamental el encuentro cotidiano entre nosotros y un encuentro como son estas jornadas apostar al encuentro con la posibilidad de construir lazos de construir sentidos colectivos por eso esta jornada de alguna manera expresa el proyecto de la sección de antropología social cada uno de los grupos de trabajo que están funcionando son líneas de investigación dentro del instituto la posibilidad de contar con investigadores de reconocida trayectoria también como invitados en las mesas redondas y en la conferencia marcan el intento permanente de todos nuestros equipos de poder construir lazos de poder construir lazos entre cambios regionales sur-sur-sur-sur-sur-norte con los países que nos rodean para seguir fortaleciendo ese tipo de redes también el último día el 29 de estas jornadas va a haber un lugar para que los equipos de investigación de la sección de antropología social puedan pensar cómo se construye conocimiento en los marcos de extensión y transferencia universitaria debido a que es alto el porcentaje de investigadores de nuestra sección que están involucrados en distintas formas de cómo se concibe la extensión y la transferencia y también va a haber presentaciones de libros que marcan la producción 12 libros que marcan la producción de los investigadores de la sección dentro de todo este marco un solo aviso para que no me quiera olvidar que quizás a ustedes ya les haya llegado que por la situación del G20 el día jueves 29 tuvimos que reprogramar la mesa redonda donde va a estar el doctor Gordillo la doctora Jacqueline Muñoz y la doctora Chávez y lo va a coordinar la doctora Sofía Tiscordia en lugar de que funcione esa mesa redonda a las 18.30 como teníamos previsto va a comenzar a las 12 del mediodía para que podamos tener tiempo y de garantizar la mesa redonda y discutir y después seguir con la programación que nos queda entonces estas jornadas para nosotros representan una parada necesaria para detenernos a pensar en profundidad y colectivamente por eso les doy de nuevo la bienvenida y les deseo que las dos jornadas que nos quedan sean muy fructíferas y de mucho crecimiento para cada uno de nosotros a nosotros a todos y a todas en principio voy a agradecer a Virginia Manzano que me haya asumido la dirección de la sección de Antropología Social que me haya liberado que me haya liberado de una tarea que en realidad no solo me gustaba sino que me apasionaba estas jornadas realmente vienen en un momento en que si bien seguimos en el año 16 estas jornadas iniciando esta pesadilla en la que vivimos estas jornadas digo del año 18 nos permiten nos dan nos traen un aire fresco nos permite reencontrarnos con gente que queremos con gente que apreciamos o con gente que quisiéramos conocer y no habíamos conocido hasta este momento creo que es tiempo de fortalecer vínculos de consolidar las redes que están en curso de formar nuevas redes y sobre todo de unir una reflexión teórico-política a unas prácticas de compromiso con los sectores populares como es el compromiso que la mayor parte de los investigadores de los equipos de este instituto desarrolla estamos en un momento donde ya no es solo la la toma de medidas agresivas simultáneas en cadena este sino que entramos en una nueva fase una fase de construcción de un otro peligroso una nueva fase de generación de miedo de disciplinamiento a través este de operativos de seguridad donde el eje es la represión incluso me atrevería a decir que en los cinco días que tenemos cinco muertos esto ya junto con las políticas de previsión social hacia los jubilados es el inicio del proceso de genocidio el asunto es y esto retomo lo que decía Virginia como nos protegemos y como entramos en procesos de protección con los trabajadores los campesinos los migrantes este y los afectados en general diríamos por que son nuestros este interlocutores los afectados por estas políticas gracias agradezco a todos el instituto tiene un compromiso viene tratando de construir puentes para los que no saben el instituto está conformado por una serie de secciones antropología social es la más grande etnología etnohistoria antropología biológica y folclore entonces digo el instituto tiene una política de generar puentes a través de áreas transversales donde hay procesos de investigación de transferencia de extensión que articulan equipos de distintas secciones en eso hemos tenido algunos logros otros están en construcción pero lo que está es el compromiso lo mismo el taller de revista el rol que deben tener este taller va a funcionar el jueves discutiendo y recuperando ya otros talleres que hemos hecho porque el instituto tiene tres revistas RUNA que es Instituto Cuaderno de Antropología Social que como su nombre lo indica y Memoria Americana que es de la sección de la historia entonces estos puntos de encuentro esta construcción de saberes comunes y de acompañamiento y aporte es un objetivo permanente a ser profundizado bueno yo deseo que éxito en estos dos días que los vínculos que construyamos aquí que generemos aquí sean un proceso de construcción sistemática y que perduren y agradecer su participación gracias gracias por invitarme en realidad sabemos que estas cuestiones a veces tienen un toque protocolar porque las autoridades son convocadas para las aperturas y bueno hay una combinación por supuesto de la formalidad que tiene y que represento y en ese sentido también vengo como autoridades de la facultad a acompañar a celebrar a felicitar la organización de estas novenas jornadas las novenas jornadas que recuerdan a un profesor muy querido de nuestra casa y que también tienen de alguna manera el sentido del homenaje a las personas que construyen o construyeron en nuestra facultad en la universidad pública con su trabajo con su producción científica y sobre todo con su militancia y su convicción política entonces Santiago Calas y que estas jornadas se nombren así no solamente creo son un homenaje a una persona sino a una historia y a una construcción política en nuestra facultad así que celebro que se puedan seguir organizando estoy acompañando en estos tiempos algunas aperturas en general lo que escucho es alegría de haber podido llegar y también agobio y algún desasosiego no hay tampoco que negarlo las condiciones materiales en las que estamos llegando en este fin de 2018 la votación del presupuesto 2019 las perspectivas en ciencia y técnicas son realmente alarmantes y estas personas jóvenes yo veo muchísimas personas muy jóvenes acá y celebro y sabemos que la perspectiva es que haya cada vez menos becas cada vez menos ingresos a la carrera del CONICET y un salario devaluado porque muchos compañeros y compañeras viven del salario de la facultad no necesariamente del CONICET y si bien las universidades no han tenido comparativamente una mejora salarial que reitero comparativamente con otros sectores fue mejor en realidad hay una pérdida del nivel adquisitivo que ya es del 20% 20 puntos y la perspectiva para el año que viene es similar o peor de modo que realmente las condiciones materiales son muy malas pero nos juntamos no solamente para hacer este diagnóstico porque tenemos que hacerlo sino para renovar el compromiso político de bueno por un lado de seguir en todas las instancias de lucha que durante todo este tiempo nos supimos dar y que tuvieron que ver con mucha calle nos encontramos muchas veces en las calles nos encontramos en la puerta del pueblo científico nos encontramos volanteando nos encontramos en la feria nos encontramos en diferentes lugares defendiendo la universidad pública y luchando por la visibilización de la producción del sentido productivo de la universidad pública pero también nos juntamos para pensar modos creativos de defender este trabajo de visibilizarlo cada vez más porque también sabemos que en un contexto neoliberal las ciencias humanas las ciencias sociales son particularmente perjudicadas y probablemente sigan siendo lo de modo que tenemos que renovar también en este sentido la creatividad para seguir resistiendo y también la creatividad para tratar de sacarnos de encima a este gobierno hay que decirlo también porque evidentemente nos hemos hecho una multiplicidad de situaciones y generar una multiplicidad de voces defendiendo la universidad pública la universidad pública la ciencia y la tecnología para la soberanía para la producción y para la igualdad social y no lo estamos logrando entonces evidentemente también hay un tema político yo lo único que quiero decir además de felicitar y realmente celebrar que se puedan hacer estos encuentros darle la bienvenida a los compañeros y a las compañeras de otros países es esperar que se sientan lo más cómodas y cómodas posibles en esta casa y también en esta ciudad que está muy está sitiada también quiero decir que vuelvo a invitar y a que como compromiso militante sigamos defendiendo a la Facultad de Filosofía y Letras que tiene una particularidad dentro de la Universidad de Buenos Aires y que es tiene un empleo muy fuerte política una identidad muy fuerte de defensa justamente de lo público que bueno a partir de los claustros de profesores graduados estudiantes a partir de las diferentes instancias del gobierno de nuestra facultad intentamos poner en juego en la vida pública multiplicar nuestras voces multiplicar los soportes algunas algunos de ustedes ya participaron en algunas ideas que fuimos construyendo para hacer pequeños micro para difundir la actividad de la facultad el aporte en filo debate participando del debate público a partir de nuestras investigaciones y todas las formas que podamos de manera colegiada de manera compartida desde nuestra facultad pero y ahora apelo a todos los compañeros y compañeras de nuestro país y de américa latina porque la voz no puede ser no tiene que ser solamente de una institución todos los canales de comunicación que quieran que puedan que puedan imaginar y que podamos usar vamos a intentar hacerlo así que vengo también a decirles bueno multipliquemos esas voces salgamos de todas las maneras posibles con formatos cortos con formatos largos pluridisciplin institucionales una persona realmente podemos multiplicar nuestra voz y tenemos algunos pequeños recursos para hacerlo y sobre todo mucha intención defender nuestra producción es defender también nuestras ideas y es mostrar lo que hacemos y cuanta más personas nos conozcan también vamos a tener más lazos justamente que son esta red de sostén que nos va a bueno que nos va a permitir al menos decir que tratamos de defender a nuestra universidad nada más gracias que nos va a permitir